Ok, esta grabando Dale, dale, toca bocina A prender los phone lines Yoli Pero todavía falta Yo vengo ya mismo Eh, saludos Dale, toca bocina Oye, saludos a todos de parte de Juan González y Francisco de FJ2R FJ2R que están por ahí haciendo realidad el sueño de los muchachos en esta ruta especial de autismo Y de hecho, gracias a FJ por estar como siempre con nosotros Mira, te saco Te saco FJ2R FJ2R 536 Y el 9396302375 Esto es FJ Offroad Gracias a los muchachos de FJ Offroad por hacer posible también C4WD ¿Verdad? Alianza de Autismo de Puerto Rico A ver acá Haciendo la diferencia Los muchachos de la Huerta de Puerto Rico Los muchachos de Jeep de C&M y de FJ FJ Offroad FJ Offroad abrió ya en Bayapun Esto es para tu Jeep y 4x4 en la bandida Victory Shopping Center Shopping Center en Bayapun Telefono 810 0536 9396302375 ¡Nos fuimos! Saludos por allá Claro, coca bocina Mira Los muchachos de FJ Offroad Ahí va la rota Ahí van los muchachos Y alianza de Autismo de Puerto Rico ¡Nos fuimos! Ahí está спžeijos ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! Dale, toca, toca ¡Nos fuimos! ¿Creesamo? Hay que levantar el falso. Esto es como el dijo, tan suave, tan rápido como te permitan. Esto es con calmita, disfrutar el panorama. ¿Ahora viene última? ¿No viene más nadie después de edad? No, edad viene última, así que ya mismo. Era de las tortugas y todo. ¿Hay tortugas ahí? Era, todo eso lleno de tortugas. Claro, qué brutal. Aquí vamos llenando el jeep de fango por primera vez. Está perdiendo su virginidad. No puedo vivir con el fango en las gomas. No sé cómo soportaré la ruta. Posiblemente al final me dé un infarto cuando vea todo el fango. Ah, detrás viene otro cine. ¿Quién? No sé por qué no hay alguien más allí. Guau, bien ahí. Diablo, de verdad que... Sí, está bien hecho. Le meten... Escucha que ya es como bien que... Entonces, toca la bocina, toca la bocina. Cuidado. No te atreves a sacar el pendiente a la cámara. Sí, a mami que cualquier cosa. Pero a la cámara no. Ja, ja. Cuidado. Cuidado... ¡Tienes miedo! Hasta aquí llego ¿Viste lo que me voy a gritar? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Voy a bajar, voy a bajar ¿Puedo sacar eso para pararme? Voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar ¡Eso! Es Panguito Santo ¡Oh! ¡Mira aquí el Panguito Santo! ¡Oh my God! ¡Anda pa'l carajo! ¡Holi! 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 ¡Prepárate Ada! ¡Mira! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ustedes están ya primero! ¡Anda pa'l carajo! ¡Ahora pues! ¡Aquí viene la Furnia! ¡Aguantense! ¿Turnia o Furnia? ¡Furnia! ¡Oh my God! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh my God! ¡Aaah! 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 ¡Anda! ¡Y ya se jorobó! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasó? Eso es 4x4, mamá. Dale, toca la bocina, bocina. Después de esto, el gimnasio está en el Midian College. ¿Lo vas a sacar? Es que tengo que sacar los dos. Dale vuelta. Es loco para sacar eso. Todo bien. ¿Diablo? Uy. ¿Y este? ¿Tú lo paraste? Nada bueno. Aguanta. Ok. Pinche, pinche. Mira como... Ponme por el cajón. Ponme por el pango. Si. Atención. Avanza. Vamos a ver. Avanza. Avanza. Tomalo. Y este de acá va. Este de acá... No. Estamos activos. Vamos a la vuelta. Estamos activos. Vamos a la vuelta. Puedo subir. Puedo subir. Vamos a la vuelta. Aguanta los... ¿Cuántos los tienes? Ave María. Espérame. Vamos. Ahora sí. Ahora sí. Cuidado 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 Gracias.